Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Una comisión del Partido de la Liberación Dominicana PRD, encabezada por la candidata vicepresidencial Zorama Cuello, se reunió con la Comisión de Observadores de la Organización de Estados Americanos OEA, que lidera al expresidente chileno Eduardo Frei. Durante la reunión, la delegación del PRD externó su preocupación ante ese organismo debido a que la Junta Central Electoral aún no adopta las medidas que se requieren para evitar las mismas anomalías y vicios que se representaron en las pasadas elecciones municipales. Gracias amigos por ser esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.